Bueno mi gente, torero a la calle, como todos saben, hay reunión de la ONU, asamblea, que tal, que tristeza, que para atacar todas las ditaduras, y atacan los vecinos y todo, y aquí que tenemos, otra ditadura igual, y peor todavía, y aquí los que la hacen, la siguen haciendo y vuelven y la hacen, los siguen licitando y vuelven y quedan, que tristeza con todo el poco de niños hermano, esperando sus establecitas, que su internet, también lo que tenían que caminar, para poder estudiar tienen que caminar 6, 7 horas, imaginen, pasar ríos, andar en trocha, andar, no he dicho de todo, y llegan y los ilusionan nomás, los ilusionan, no les dan nada, y no esperanzas, y fuera de eso se robaron la plata, ahora que te van a pagar 4 años, y eso que como 4 años es descarcelable, no pagan nada, y se robaron la plata y se fue, la otra se retiró, no pasó nada, le van a dar un puesto mejor, como a otros ministros por ahí que salieron, y la gente que aterraguen, pero los que hicieron un puesto mejor, les dije, ay papá, eso aquí, aquí es una corrupción linda, papá, esto por lo que les digo, mi gente, tenemos que dar un cambio verdadero en Colombia, a todos guerreros hermano, todos los días me levanto pensando en eso, un cambio, un cambio, un cambio, si todos pensáramos igual, mejor dicho, cambiaríamos este país, no podemos echarnos para atrás, mi gente, mis guerreros, un verdadero cambio, aquí hay unos que sirven y otros que no sirven, los que no sirven para afuera, mi hermano, vean la hoja de vida de la gente que van a llegar y a votar, pues, los que van a votar.